Música Quienes que ayudarle a conseguir La fe que por el canto yo me fui Quienes que ayudarle a un de nuevo amor Y me voy a recordar Quienes que ayudarle a conseguir La fe que por el canto yo me fui Quienes que ayudarle a un de nuevo amor Y me voy a recordar Quienes que ayudarle a conseguir La fe que por el canto yo me fui Quienes que ayudarle a un de nuevo amor Y me voy a recordar Quienes que ayudarle a conseguir La fe que por el canto yo me fui Quienes que ayudarle a conseguir Quienes que ayudarle a conseguir Dime la muerte porque ya no la perdí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!